muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon master ex gente como dijimos el día de ayer el día de hoy tenemos a samina traje esis con necrozma bien ella también viene con su evento que ahorita lo vamos a ver también es un poco festival más esto bien significa que tiene un a pasiva extra en el banner según nos dicen acá nos van a dar también cada multi nos van a ir dando regalos hoy estamos a ver cuántos multis y cuántos regalos nos van a dar bien este es el traje examina que realmente le queda hermosísimo le queda muy hermoso y este van a bastar hasta el día 29 de diciembre aquí está hermoso por cierto cuando hacemos el cómplice transforma en ultra necrozma el evento bien antes de irnos al tema del tema del banner vamos a ver un poquito el evento aquí tenemos por cierto no se olviden de hacer todos los días el reto fortuna es una excelente forma de obtener galletas si es que necesitan pokémons con inmunidad a golpes críticos con crítico impulsor más dos u otra habilidad extra que necesitarán para obviamente ganar la liga pokémon o algún evento difícil bien este es el evento vuelven los eventos con cajas eso está bien es perfecto este evento tiene 18 cajas bien es necesario que hacemos absolutamente todo no bien esto ya queda a decisión del jugador bien eso queda ya a decisión del jugador por ejemplo si ustedes sacan a por ejemplo en este caso el mapa antes del orbe compi ya queda en ustedes si ustedes quieren seguir tirando para llevarse esos 200 orbes compis o no bien lo que si no pueden hacer es retroceder una vez que pasan a la siguiente fase ya no pueden volver bien como ganamos estas moneditas para lanzar en las cajas simplemente avanzando en los eventos no el mejor lugar obviamente es este combate el experto bien y una vez al día tenemos el super experto estos son los personajes con bonificación bien todos son de alola y a mí me faltan poquitos recién que ahora que lo veo me gustaría tener a la cual y que me gustaría tener a necro no solamente nosotros no me no me llaman tanto la atención también por cierto por cierto dentro del evento tenemos este combate el combate desafiante número 2 bien yo lo pasé con este equipo de aquí con este equipo bien porque porque te piden tres personajes del de alola y te piden que no derroten a más de un pokémon en mi caso yo le dejé todo eso a lilia bien mientras que me fui con dos soportes bien si ustedes obviamente ya sacaron a necrozma obviamente este combate va a ser súper facilísimo porque encima es débil al psíquico y este es mi equipo para sacar más puntos porque los tres tienen bastante puntuación en el evento como ven aquí no 1.4 1.4 1.4 y 1.4 obviamente la nueva tiene 1.6 incluso lo vemos acá es un traje muy guapo muy guapo aparte bueno que vamos a ir acá vamos a ir aquí y bien condiciones para tener la necrozma bueno nosotros ya sabemos bien que tenemos a mewtwo para poder farmearlo y encima mewtwo tiene una aparte de ser un ex bien encima se puede transformar en tiene evolución mega es un muy buen porque no excelentísimo pokémon es necesario si ya tengo a mewtwo o por ejemplo en mi caso yo tengo a mewtwo ex ya mega mewtwo ex lo necesitaría yo si o si a necrozma no la en realidad no la necesito pero es un maestro bien y realmente el pokémon es muy guapo se transforma como ven aquí en ultra necrozma bien entonces este la verdad es que es más que nada un gusto bien pero no es indispensable porque ya tenemos a mewtwo todos los jugadores tenemos acceso a mewtwo ahora que de bueno hace este pokémon bueno tenemos crítico garantizado que sabemos hacemos dos de esto ya tenemos el crítico al máximo y después tenemos esto que nos reduce el contador compie en dos bien para hacer más rápido el compie para obviamente convertirlo son más antes posible en ultra necrozma y nos ponemos a tope a tope el ataque especial el único problema que trabaja en uno la velocidad pero bueno eso con un soporte lo arreglas y no hay problema el compie te transforma en ultra necrozma y después tienes dispara espejo que no lo vas a usar mucho creo yo pero si esto obviamente láser prisma ataca a un rival bien ahí está ahora pasivas bien tienen la pasiva maestra que es ideal es de alola bien mientras más personajes de alola estén en el equipo más se va a bustear todos se van a bustear bien después tenemos que al inicio del combate apenas entramos ya tenemos un siguiente super eficaz eso quiere decir que el primer golpe que gol que el primer la serprisa va a pegar bastante bastante fuerte si es que estamos a favor de tipo después tenemos que al inicio del combate bien no no nos va a costar ni una barra bien no va a costar ni una barra y de frente con los siguientes super eficaz y por último esto es usar el movimiento compi o sea cuando ya seamos cuando ya seamos ultra necrozma bien además esto cambia también bien cuando ya seamos ultra necrozma cuando el pokémon usa un movimiento sobre sí mismo o un aliado y acierta afecta a todo el bando del usuario bien es decir que si de repente no utilizamos un amor colmado de luz y de repente lo guardamos para después de transformarnos al darnos este más 6 de ataque especial se lo estamos dando todo el equipo bien o de repente crítico también se lo podemos dar a todo el equipo siempre y cuando hayamos primero convertido en ultra necrozma después que dice cuando un poco cuando el pokémon utiliza un movimiento contra un oponente y es cierta este afecta a todo el bando rival y la potencia y la probabilidad de aplicar efectos adicionales de los movimientos afectados por esta habilidad no se reducen e incluso si hay varios objetivos esto quiere decir que cuando somos ultra necrozma este láser prisma se convierte en un ataque en área y no pierde daño no pierde daño bien hace más daño que mi youtube si hace más daño que mi youtube está a la par con jupa está por ahí bien ahora obviamente si tienes la jupa bueno la verdad es que es que está difícil porque yo creo que si yo tuviera jupa si no le tiraría a este a este pokémon bien lo encuentro tablero tenemos aquí como van a ver aquí 44 compi impulsores eso la ha sido realmente con el compi va a destruir después tenemos ciertas cositas como por ejemplo para recuperar uno más de colmado de luz eso quizás si de repente nos bajan demasiado pero realmente creo que no lo usaríamos después tenemos esto cuando hay un campo psíquico la barra se vuelve más rápida y cuanto más haya reducido de la posición del objetivo más aumenta la potencia de los movimientos compis ahora cómo voy a reducir precisión si no voy a estar golpeando con el movimiento a cero bueno aquí por aquí hay uno aquí está hay una probabilidad del 50 por ciento en reducir la precisión del objetivo en un nivel cuando el movimiento del usuario acierta eso quiere decir que podemos pegar con láser prisma y aún así bajar bajar la precisión para después pegar duro bien después bueno esto es para disparo espejo esto también es para disparo espejo este este de aquí es para láser prisma para este llenar un punto de la barra de movimientos en un 40 por ciento este es este es increíble porque nos puede reducir el contador del movimiento compi en uno cada vez que golpeamos con láser prisma en un 20 por ciento este es un crítico impulsor más uno que viene perfecto este de aquí no nos interesa este de aquí no aumenta la potencia de los movimientos del usuario cuando hay un campo psíquico si es que vamos a jugar con muchach no por ejemplo después te dice aumenta la potencia del movimiento compi del usuario cuando éste resulta súper eficaz o sea así que si pegamos a favor recibo vamos a pegar incluso más duro y por último aumenta la potencia del movimiento compi del usuario cuando aumentado su ataque especial obviamente lo podremos tener a más seis y después pegamos el compi para hacer mucho más como ven full 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 daño bien regalitos tenemos hasta el quinto multi bien eso quiere decir que hasta los 18 mil diamantes podemos llevarnos hasta seis potenciadores y podemos llevarnos varias galletas después vamos a ver el movimiento a ver si me carga o no bien ahí está y ahí te mete la bomba atómica es que es muy hermoso es muy hermoso bien ese es el movimiento compi de necrozma bien en cuanto a raid como ven aquí abajo probabilidad de 5 estrellas un 12 por ciento sin embargo osito con esto porque esto es así con los maestros los maestros tienen una probabilidad de obtenerse de un 1 por ciento bien ya no del 2 por ciento o 3 por ciento o qué sé yo sino el 1 por ciento de sacar el maestro bien y obviamente dentro del pool tenemos porque hemos que hace poquito hemos visto como por ejemplo a erika y liceo podemos sacar también a ver otro porque porque últimamente ha salido místico en vaporio tenemos en el y ya está bien esos son de los últimos ahora obviamente cada mes se van agregando más personajes no como por ejemplo ese bichard que ustedes ven por aquí este bichard es un personaje normal por eso no tiene el raid pues significa que el mes que viene él va a estar en un banner normal como en un gol de hermano porque así que vamos a tirarle tenemos 40 mil diamantes no se olviden de que con 36 mil ya si tienen la peor suerte del mundo con 36 mil pueden escoger el pokemon que les dé la gana del banner bien con 36 mil diamantes así que vamos a darle y ver multigente a ver vamos 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 ahí tenemos la galletita esto es eléctrico no bien bien esto me gusta bien porque hace poquito lo saqué de ticket bien hace poquito lo saqué de ticket y con esto ya tengo el segundo así que solamente le faltaría uno más para ya tenerlo a full está bien y tenemos el regalo de la galletita de la moneda roja para poder convertirlo en caramelo y es caramelo de ataque este quién es turtos allá bien creo que el tengo con tres perfecto ya está completo entonces bien este hielo cierto no es agua bien creo que es el segundo bien está bien porque necesito más de él incluso no me molestaría si me toca una vez más como ven los reyes para conseguir cinco estrellas está perfecto bueno este no me interesa tanto realmente nunca lo utilizado bien nunca lo utilizado bien pero bueno ya está completo por si en algún momento la necesito tercer multi salen bastantes este creo que se está ahí no decidió y creo que ya no tengo full ya lo tengo full pero lastimosamente no lo uso ahí me gusta mucho más septal un fantasma será que es alister no es fantina creo que ya tengo full también ya está con tres bueno algo positivo es que estoy llenando bien que estoy llenando estoy terminando de bustear a esos pokémons que me faltan tener 3 siguiente multi vamos 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 esto es psíquico o fantasma bien es el segundo también es el segundo falta uno más este sí es un muy buen muy buen soporte muy buen soporte cuántos vamos multi ya vamos 4 nos queda el último multi con regalo ya después de este ya no hay más regalos es simplemente cuestión de que tú decidas si quieres seguir tirando o no ahí están los últimos regalos ok a ella también hace poquito la saquen ticket realmente en todavía no sé qué uso le puedo dar realmente y bueno ya tenemos 5 multis así que ya es cuestión solamente de seguir lanzando hasta que toque como les digo es un 1 por ciento del maestro bien es un 1 por ciento del maestro esto creo que es la mina no esté el nombre es un hombre camila está pero concept rica bien ya podría creo yo intercambiar a val royal a nombre es que sin sin error bien esto me viene de perlas para el tipo siniestro bien está bien los 2 a 2 a 2 está bien vamos a seguir con otro multi más y creo que ya se creó sería buen momento de cambiar quizás a raychua lola por esa camila quizás bien otra fantasma bien a este pokemon si lo utilizo es un muy buen soporte muy buen soporte fátima y dos club siguiente ya se me van quedando ya como ven se van acabando los grandes se van acabando los diamantes pero por suerte este mes van a darnos alrededor de 30 mil diamantes bien perfecto ya está completo perfecto lucho y 8 de los mejores soportes del juego así que si es que no lo tienen subido haganlo gente esto es fuego bien ya con tres creo no es perdón ya la tengo con 5 y ella ya se completa otro fantasma hace sabrina no 4 de 5 bien me han tocado 3 bien 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 voy llenando voy llenando ahí los pokemon pero por ejemplo también me gustaría el liceo o uno más de poplio wow multi muerta multi muerta ya tocaba no aún aún así este creo que nunca lo he visto agua ah bien el segundo dupe bien el segundo solo me falta uno más este despega artísimo por cierto es un sabotaje de agua sí jες tenemos a say mina gente con micro es más no sé cuántos multis en realidad nos ha costado pero está bien hasta aquí hemos llegado y hemos sacado bastantes bastantes pokemon bien Una cosita, una cosita más Mi idea era obtener a Samina Y después tirarle a Keldeo Porque Keldeo es tremendo Pokémon Tremendo, por más de que yo ya tenga a Wally Yo tengo un Ex, bien, porque él puede servir Para golpear solamente con Esfera Aural Y estar bajando defensa Defensa especial y velocidad Bien, es un muy buen sabotaje Si es que no lo queremos utilizar de pegador Obviamente si lo utilizamos de pegador Con Sable Místico, en realidad ahí es donde Le sacas más el jugo Pero si no, no hay problema Bien, esa era mi idea Pero realmente Samina me ha costado bastante Solamente me quedan 10.000 Que serían para 3 multis Bien, así que nada Por cierto, otras recomendaciones Que les puedo dar quizás en algún personaje Si no tienen algún tipo de rock confiable Pueden ir por Dianze Si no, espérense a que quizás por tickets Les toque el Lycan Rock O que vuelva el Poké Festival de Blue y Aerodactyl Bien, ahí les dejo eso Guzmán Es un buen peleador Es un buen Pokémon lucha Pero realmente si van a pegar Si van a ir por una lucha Que el Deo es muchísimo, muchísimo mejor O bien O si es que tienen al Pato Realmente no necesitan a Guzmán Bien, porque solamente sirve para pegar Después Celestele es un excelentísimo Defensor Bien, buen soporte Si hablamos de defensa especial Es la mejor Bien, en cuanto a defensas Ojito Y después tenemos a Asa Asa es un banner normal Bien, es un banner normal Así que Él, el mes que viene Ya en enero Bien, va a estar Va a estar dentro De un Va a estar dentro De cualquier banner Así que hay una probabilidad De que la obtenga Bien, y en cuanto a necrozma Bueno, los copies maestros Nunca han vuelto Así que Si El juego va a mantener La misma regla Esta es Va a ser su única oportunidad De obtenerla Bien Eh ¿Valdría la pena Tenerla a 3 de 5? Obviamente que sí Pero Quizás para un free to play No tanto Entonces Lo que puedes hacer Es sacarla una vez Y después con los caramelos La vas obteniendo A 2 de 5 Y por último 3 de 5 Para que ya tengas acceso A todo 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 Su tablero Así que Sin más gente Ya vieron los multis No se olviden De jugar La liga Pokémon Última vez Que la vamos a tener Con 7500 puntos Ya el próximo lunes Se viene la actualización A 10.000 puntos En mi opinión Los premios No son Suficientemente buenos Sin embargo Ya cuando estén aquí Hablaremos Así que Sin más Me despido Espero que el video Les haya gustado Y no se olviden Link del Discord En la descripción Así que Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!